Hace unos meses le presentamos el caso de la señora Alma Ávila y su hijo, quien enfermó porque la directora de la escuela secundaria Forana 79 en Extrawacán de los Membrillos no les permitía a los alumnos ingresar a los baños del plantel. Hoy, esta madre sigue en pie de lucha, pues hasta el momento no ha encontrado justicia para su hijo. Le dio una infección testicular en el testículo izquierdo, el cual se estaba regando. En ese tiempo comentamos que se estaba regando y fue causa de haberse aguantado las ganas del baño adentro de la escuela de que no abrían los baños, por el problema de que no abrían los baños. Con documentos y pruebas, esta mujer acudió a la secretaría para informar lo que estaba pasando en este plantel. Al momento y en Contraloría, les han informado que este hecho no es motivo para separar del cargo a la directora, pese a que hay más denuncias de menores enfermos y malos manejos de la escuela. Los problemas se iniciaron a final del ciclo escolar pasado y por denunciar estos hechos, el hijo de esta mujer sufrió acoso escolar. Por tal motivo, ya no ingresó a este plantel, pues temía que de seguir inscrito en la escuela, las cosas se salieran de control. No tiene escuela porque no me lo aceptaron acá en Capilla. No sé cuál fue el motivo, yo creo porque hay represalias de parte de la maestra Norma Vargas Rodríguez. Y pues apenas voy a ir a cambiarlo de escuela. Ahora me dice que no quisieron volver a inscribir al pequeño este plantel, por lo mismo de que otras madres de familia que se han estado moviendo también por este estilo, han tenido represalias también. No, yo ya no lo inscribí, pero querían pues los 400 para inscribirlo, también por eso no lo inscribí. No lo inscribí porque él ya no quiere ir, no quiere asistir a esa escuela, porque tiene, no miedo, sino que no quiere que vayan a dañarlo más, porque pues ya hubo daño moral, ¿verdad? Nada más. Aunque la salud del menor ha mejorado al paso de las semanas, la señora Alma pide a las autoridades tomar cartas en el asunto, pues dice que la situación de la escuela urbana 79 no ha cambiado desde la salida de su hijo. Pues principalmente como en ese tiempo que él se enfermó, sí nos dañó moralmente, nos pusimos muy tristes y a veces que nos acordamos todavía, fue un daño moral. Yo lo que quiero, que sí la quiten de la escuela, porque no sé cuántos niños más se vayan a enfermar, aunque mi hijo ya no esté ahí. Varias mamás no fueron a la escuela porque, digo, a contraloría por causa de no tener dinero, pero querían reportar a la maestra, ya está viendo varios reportes también hacia ella, pero no la quieren mover. Yo lo que quiero, sí eso, que, pues que me, me ayuden con un psicólogo. Me dijeron que en la escuela que lo mandara, ahí iban a darle psicólogo. Yo quiero un psicólogo aparte, porque yo sé que a él lo tiene que ver un psicólogo y a mí otro. Con las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López, en su derecho.